Este CYON XB es otro de los autos demo que presentó la marca mexicana WARD AUDIO aquí en el CLASSIC CAR SHOW Aquí vemos que le metieron unos medios de 6.5 pulgadas en las puertas Con tweeters también tipo bala Unidad principal Payona Y aquí vemos los 4 subwoofers Que son de 15 pulgadas Una potencia de 2500 watts cada uno de ellos Y estos 4 subwoofers WARD AUDIO están alimentados por dos amplificadores Que están linkeados Amplificadores de 4500 watts Que linkeados están ofreciendo 9000 watts Aquí están los dos amplificadores Que les digo, trabajan linkeados Para sumar 9000 watts De este lado tenemos los amplificadores Que alimentan los medios También tienen ventiladores para ayudar un poco a mantenerlos a buena temperatura Estos son de 4 canales Estos son magnum Aquí están los de las otras puertas Aquí vemos otro amplificador Este magnum Es para los tweeters Aquí vemos un DSP Que es DC18 Y su restaurador de bajas frecuencias Que es AUDIO CONTROL Y pues amigos Los dejamos Con el demo De esta camioneta Sion Cuenta con baterías de litio Cuando tiene sus bancos De batería de litio También le cambiaron El alternador Por uno más grande ¡Suscríbete al canal!